Pero en materia de recursos para el Estado, pues creo que esta reforma viene a hacer grandes contribuciones en esa materia. Y también es muy responsable y muy ordenada en ese sentido, porque precisamente no se pueden generar desequilibrios al presupuesto de los de la Federación. Entonces, en ese sentido, existen dos elementos muy importantes que yo complementaría a la respuesta del senador Penchina. Primero, lo que es la parte de la despetrolización, llamémoslo así, del presupuesto, se da de una manera gradual, a efecto de que precisamente no afecte la participación que tienen los estados del presupuesto. Y por lo que, como bien decía el senador, pues un 34% del presupuesto de los de la Federación viene de los ingresos petróleos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto tiene un doble propósito. ¿Por qué? Nosotros, al darle mayor autonomía en el manejo de su recurso a Pemex, pues Pemex va a ser más eficiente. Necesitamos urgentemente incrementar y reprendir la producción diaria de barriles de petróleo para el país, porque eso tiene una repercusión directa en lo que son los ingresos para el Estado. Entonces, conforme se vayan generando las inversiones y Pemex tenga mayor libertad para reinvertir su recurso en el sector, pues eso tendrá resultados y repercusiones directas en la producción diaria. Entonces, esto nos dará como resultado una mayor recaudación de recursos. También, pues nosotros al ir generando y al ir recibiendo muchas mayores inversiones en el sector, esto generará y tendrá un impacto positivo directamente en la recaudación y por ende en mayor recursos para el Estado. Entonces, la parte de la liberación de los recursos hacia Pemex se va a dar de una manera gradual, con efecto de que la despetrolización o la deregulación en materia de ingresos para Pemex, para que Pemex pueda contarnos con mayores recursos y dar de manera proporcional al ingreso de mayores recursos y de mayores inversiones al Estado, efecto de que esto no solamente sea paralelo, sino que se tengan mayores recursos precisamente para que el Estado pueda utilizarlos. Ahora bien, tiene dos vertientes muy importantes en los objetivos en materia de integros de esta reforma. Uno, en la parte de transparencia y de mejor utilización de los recursos, que precisamente, como decía el diputado hace un momento, pues el Fondo Mexicano del Petróleo lo que viene a dar es darnos una transparencia en la gestión de la renta petrolera, a efecto de que por una parte, pues todos los excedentes que se generan todos los años en materia petrolera, se dejen de ir al gasto corriente y, como bien decía, que el senador de China se empiece a invertir de manera directa a hacer las estrategias de nuestra sociedad.